Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos, les digo que nunca habíamos llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país, que fueron muchos los que participaron. Decía que no se instalaron todas las casillas, pero obtuve más votos ahora para que yo continúe, que en el 2006, claro, hubo un fraude. Pero formalmente, creo que me dejaron 14.700.000 votos aproximadamente. Calderón, 15 millones. Pero ahora se calcula que 15.671.000 es la proyección que tiene. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y también más que los que obtuve yo en el 2012. Y más que los que obtuvo Anaya. Calderón, 15.671.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.